Te presentamos la nueva línea de lavadoras Back Panel de Winia. Descubre la manera más fácil de lavar y programar tu nueva lavadora Winia. Con su sistema de lavado Air Bubble 4D, protege y conserva tus prendas como nuevas. Grado ecológico, Winia cuida de ti y de tu ahorro, creando productos de alta eficiencia y bajo consumo. Tu nueva lavadora Winia cuenta con certificado grado ecológico otorgado por la Conagua, lo que garantiza hasta 67% ahorro de agua y 55% ahorro de energía. Panel digital. Conoce el panel digital de tu nueva lavadora Winia. Cuenta con una membrana plástica que está perfectamente sellada para evitar que el agua escurra dentro del panel. La tarjeta interna se encuentra protegida por silicón, lo que evita que se dañe con la humedad. Ciclo de lavado inteligente. Ideal para cuando tienes poco tiempo. Presiona el botón de encendido. Coloca las prendas en el interior de la tina. Vierte el detergente en el depósito. Ya sea polvo o líquido. Vierte el suavizante diluido con un poco de agua. Recuerda no exceder la línea de referencia. El contenido se verterá de forma automática al dar inicio al proceso de lavado. El ciclo de lavado inteligente se selecciona automáticamente. Presiona el botón inicio. Los sensores se activan. El pulsador gira para acomodar las prendas y detecta el nivel de agua exacto. Tiempo de lavado. Enjuague y centrifugado ideal para esa carga de ropa que deseas lavar. La tina comenzará a llenarse de agua automáticamente. Al llegar al nivel necesario, dará inicio el proceso de lavado. Ciclos de lavado preestablecidos. Son ciclos programados con el tiempo ideal de lavado. Enjuague y centrifugado según el tipo de lavado. Ciclo rápido. Ideal para ahorro de agua y energía. Jeans. Efectivo para prendas de mezclilla. Delicados. Cuidadoso con las prendas finas. Limpieza de tina. Úsalo una vez al mes para mantener limpia la tina. Ropa interior. Sutil y eficaz con la ropa interior. Color. Remueve la suciedad sin desgastar los colores. Normal. Efectivo para ropa blanca y de algodón. Centrifugar. Diseñado solo para exprimir. Enjuagar más centrifugar. Diseñado para un enjuague y centrifugado básico. Ciclo de lavado ecológico. Oprime el botón de encendido. Selecciona el ciclo deseado. Presiona el botón ecológico. Oprime el botón inicio. El tiempo total de lavado disminuye para ahorrar agua y energía. ¿Cómo usar cloro? Winia integra un despachador exclusivo ubicado en la parte superior de la tina. Que permite distribuir el blanqueador mezclándolo con agua. Para evitar el contacto directo con las prendas y que se desgasten los tejidos. Winia te ofrece una gran experiencia de lavado. Hazlo fácil. Winia.